En algún momento todos hemos deseado fama y fortuna instantánea, sin que nos cueste absolutamente nada, y en toda la historia de la humanidad hay casos de hombres que vendieron sus almas al diablo a cambio de algún tipo de habilidad, con el único objetivo de ser reconocidos y admirados a nivel internacional. Se supone que el pacto con el mal te brinda un poder superior, pero también implica ciertos riesgos, ya que Satanás desea el alma de la persona en cuestión y hará cualquier cosa por conseguirla, como engañar, mentir o estafar. Concretamente, el mundo de la música está lleno de anécdotas o mitos urbanos, que parecen indicar que varios músicos famosos decidieron vender su alma al mismo Satan. Algunos murieron después de disfrutar de un éxito mundano muy fugaz, pero otros, al parecer, siguen gozando de las mieles que les trajo dicho trato. Hoy te traigo las historias de 10 músicos que, al parecer, se desprendieron de su alma a cambio de convertirse en leyendas. Número 1. Jimmy Page. Se dice que vendió su alma al diablo para obtener fama y consolidarse como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. De hecho, es bien conocida su fascinación por la ouija y por Aleister Crowley, un famoso cultista del que compró una casa. De hecho, el accidente que sufrió el vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant, y su familia en 1971, así como la muerte del hijo menor del cantante Carac, fue atribuida a una maldición provocada por las artes oscuras de Page. Número 2. Niccolo Paganini. Era un virtuoso del violín que, desde muy joven, escribió varias obras muy difíciles de tocar para otros músicos, por lo que se afirmaba que había vendido su alma al diablo para convertirse en un gran violinista. Según el poeta Heinrich, cuando Paganini tocaba, siempre había una gran figura oscura detrás de él. La iglesia le negó el entierro católico, y fue hasta 1876, cuatro años después de su muerte, que su cuerpo fue enterrado en un cementerio de la ciudad italiana de Parma. Número 3. Robert Johnson. De él se había contado que había firmado un pacto con el diablo en un cruce de carreteras situado en Cluxdale, Mississippi. A cambio de su alma, Johnson habría recibido de Satanás un don especial para tocar la guitarra. Él mismo habría dejado buena nota de las historias en algunas de sus composiciones más conocidas, como Crossroad Blues y, sobre todo, Me and the Devil Blues, Yo y el Blue es del Diablo, donde anunciaba cómo Satanás se llevaría su alma precisamente en un cruce de caminos. Número 4. Giuseppe Partini. La obra más famosa de este compositor y violinista italiano fue El Trino del Diablo, una de las piezas más difíciles y que dio lugar a otro pacto oscuro. Dicen que una noche se fue a dormir y vio al diablo en su sueño, quien le enseñó a tocar el violín a cambio de su alma. Cuando se despertó, escribió la sonata, nota por nota, tratando de reproducir lo que escuchó en su sueño. La pieza musical era tan difícil de tocar que algunos dijeron que era necesario un sexto dedo, conocido como el dedo del diablo. Número 5. Alice Cooper. Fue él mismo quien confirmó que luego de una sesión de espiritismo, decidió cambiar su nombre de Vicent Damond Fournier al de Alice Cooper. Indicó que vendió su alma al diablo porque quería fama. Además, explicó que eligió su nuevo nombre en honor a una bruja que fue quemada en la hoguera. Número 6. Jimmy Hendrix. Sin duda, el mejor guitarrista del mundo y de todos los tiempos, pero las leyendas urbanas dicen que era un músico común que, luego de fracasar muchas veces, decidió realizar un trato con el diablo. El mito sigue vivo y hay quienes afirman que firmó el pacto con su sangre. Número 7. Bob Dylan. Él señaló en más de una ocasión que le debe su fama a un pacto que hizo durante su juventud con el gran jefe, aunque nunca reveló literalmente si se trataba del diablo. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha ganado todas las distinciones posibles dentro de la música, como el Grammy, Globos de Oro y premios de la Academia. Incluso juega al Ardonado con el Nobel de Literatura. Número 8. Infernos. Este músico es fundador de la banda de black metal Gorgoroth y realmente sobre él no hay tantos mitos. Es claro, él formó una banda cuta religión, es la satánica. Y por si fuera poco, se proclamó ministro de Satán en la tierra. Número 9. The Rolling Stones. Siempre fueron famosos por ser los chicos malos del rock. Sin embargo, también se les acusa de pactos satánicos por las letras de varias canciones, como las que están en el álbum Terri Satanis Majestis Records, al servicio de sus satánicas majestades. Y su canción, Sympathy for the Devil, simpatía por el diablo. Número 10. Murdoch Nickars. En la autobiografía de su grupo, se revela que el bajista Murdoch Nickars hizo un pacto con el demonio para lograr que Gorillas se convirtiera en una de las agrupaciones más famosas del mundo. El bajo el diablo, que aparece en el video de Fitgood Inc. Y el cambio de su segundo nombre de Japón a Faust, son el símbolo del contrato. Así como estas historias, hay aún muchas historias más acerca de artistas que han decidido vender su alma a cambio de fama y dinero. ¿Qué opinas tú acerca de estas historias? ¿Serán real? ¿Serán mentira? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides comentarlo allí debajo y suscribirte al canal para estar pendiente a más videos. Gracias.